Ayer, durante la fiesta, tú estuviste en algún sitio en el que no estábamos los demás. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué? Porque es una tontería y quizá pensé que tú hubieras ido al sitio donde tengo escondido el coche de tu padre y... ¿Aquí? Por supuesto que no, ni siquiera me pasó por la cabeza, Franco. Sí, sí, en realidad es una pregunta muy absurda. Ahora que tocas el tema, sí recuerdas que fue Bárbara la que le hizo creer a todos que a ella le habían robado el coche afuera del patronato. Y lo peor de todo es que a mi papá le creyó. ¿Te acuerdas? Completamente de acuerdo contigo, Fernanda. Lo único que me consuela es pensar que somos lo suficientemente adultos para darle su justo valor al incidente ese que se encuentra en nosotros. ¿Sí? Ay, Fernanda, contesta. ¿Dónde estás? Pues es que no le sabría decir, señorita. Se fue, pero no dijo ni a dónde iba ni si regresaba. ¿Sí? El lugar correcto para eso que tú llamas incidente es el olvido, ¿no te parece? Y digo, creo que no hay mejor sitio. Ajá. Bueno, hoy todo el mundo decidió no contestar el teléfono. Mira, ya lo mejor es olvidar y así evitar incluso que sigas jugando con los sentimientos de Erika. ¡Ya no! ¿Sí sabes lo que estás diciendo, Fernanda? Sí, perfectamente. Pues qué bueno que perfectamente, porque así no tengo que volverte a repetir lo que te voy a decir. ¿Qué? 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 Que aquí la única que está jugando con los sentimientos de las personas eres tú. Y me refiero a los de tu marido y a los de... A... Los de... ¡Los de todo el mundo! Pensé que te habían quedado claras las circunstancias en las que me encontraba. Exacto. Esa es la diferencia entre tú y yo. ¿Qué? Para ti el matrimonio es una cuestión de estado de ánimo, de circunstancia. En cambio, para mí es algo trascendental. ¿Qué? Y ya, y ya. Por el bien de Liliana, mejor ya no hablamos de este tema. Gracias. ¿Te vas a casar con Erika? Erika es mi mejor amiga. Nos conocemos desde que éramos niñas. ¿Y eso qué? ¿Te parece un impedimento para que ella y yo nos casemos? No, hombre, claro que no. Pero no entiendo cómo es posible que te atreves a casarte con ella cuando hace unos días voltea para allá. ¿Ahí? Me besaste. No, yo no te besé, nos besamos. Eso dijimos, si te acuerdas. Y al menos eso fue lo que sentí. No, bueno. Está bien, tienes toda la razón. Nos besamos. Ahora, yo no entiendo cómo es posible que te vayas a casar con Erika. ¿Por qué? ¿Qué piensas que le estoy engañando? Por supuesto. Bueno, y si la estoy engañando y son tan amigas, ¿por qué no vas y se lo cuentas? Porque pensé que este asunto era entre tú y yo. ¡Exacto! Ya nos pusimos de acuerdo. Sí, es entre tú y yo. Ah. Opino igual que tú. ¿Mm? Si yo fuera tú, se lo diría a Erika, ¿eh? Ah, sí, claro. Decirle que nos besamos sería tanto así como desbaratar tu futuro matrimonio. Gracias. Pero no te preocupes de los problemas de mi futuro matrimonio, esos son míos. En cambio, lo de tu amistad con ella, eso sí es tuyo, fíjate. Mira, yo no sé si te quede claro, pero yo estaba en ese momento muy confundida. ¿Y ya se te pasó la confusión? Por supuesto que no. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a seguir casada con Damián o qué? Sí, sí, sí. Damián o qué? Te felicito, Fernanda. Excelente decisión. Exacto. Es lo mejor que puedo hacer, ¿eh? Continuar casada con Damián porque finalmente eres... No, 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 no. Ahí sí no. Tampoco me empiezas a contar las cualidades de tu marido ni los motivos por los que te enamoraste de él, ¿eh? Lamento mucho que a pesar de todo vamos a tener que seguir en contacto. Ah. Me imagino lo desagradable que ha de ser para ti, ¿eh? Aunque nos debe consolar que el hecho es que todo lo que estamos haciendo es por una buena causa, ¿no te parece? Sí, Franco, tienes, bueno, toda la razón. Se me olvidó decirte que estoy en contacto con un excelente psiquiatra que va a hacer hasta lo imposible para que la recuperación de Liliana sea rápida. Y así ya. De esa manera ya no hay pretexto para que nos veamos y... y así no vuelvo y que tengas una bonita tarde. Pues lo mismo, ¿eh? Que tengas una muy bonita tarde. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Doctora Sotomayor, tengo las mejores referencias de su trabajo y estoy seguro que la señorita Lizalde no puede estar en mejores manos que las suyas. Es usted muy amable. ¿Y cuándo puede visitar a Liliana? Le agradecería que fuera lo antes posible. Sí, mi secretaria ya me había comentado de su apremio, señor Santoro. Siéntese, por favor. Gracias. Antes necesito que me hable de la paciente. Bueno. En principio le puedo decir que Liliana fue recluida hace 15 años en la clínica psiquiátrica Miraflores. ¿Y cuál fue la causa de su ingreso? La más cruel de las infames. Una persona se confabuló con el director de ese lugar y estando sana, la declararon loca. ¿Cómo? Cuando tenía 15 años, una mujer que ahora es su... madrastra. Murdió un plan terrible. Hizo aparecer a Liliana como la responsable de la muerte de su propia madre. Este celular es para la encantadora y talentosa Lovely Norton. ¡Tadá! Está padrísimo. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Hombre, no des las gracias porque este teléfono se va a convertir en la tu herramienta del trabajo. Estoy lista para la siguiente elección. Nada más dime qué hay que hacer. Muy bien. El objetivo de la fiesta era despertar el interés del inútil Camilo Elizalde. Y quiero decirte que lo hiciste tan bien que no resistió a esperar a que tú le llamaras. Desde el momento en que salí de las ánimas ya había hablado tres veces. ¿En serio? En serio. Ay, el pobre no ha recibido la llamada de Lovely Norton como ella se lo prometió. Pero la última vez yo le aseguré que tú te ibas a reportar en cuanto llegaras a la casa. Y eso es, señorita, exactamente lo que vas a hacer. ¿Quieres que ya le hable? No, no, en este momento todavía lo vamos a dejar sufrir otro poquito en aceite. Ahora, ya muy en serio, le vamos a dar un repaso a la última lección. Ya lo sabes. A ver. Nada de nada. Ajá. Nada de nada. Nada de nada. Eso. Solo ilusionarlo, emocionarlo y nada de nada. Excelente. Por lo que usted me refiere, concluyo que Liliana sufrió una psicosis a partir de las experiencias tan terribles que vivió. Explíqueme. La psicosis es un estado mental donde el individuo puede perder el contacto con la realidad y puede presentar alucinaciones o delirios. Por supuesto que este es un primer diagnóstico a priori. Para sustentarlo, pues es necesario valorar a la paciente. Ella está muy cerca de aquí, así que, bueno, usted dígame el día y la hora y le agradecería que la viera. Sí, permítame. Dime, Selena. Sí, dale una cita para pasado mañana. Sí, gracias. Por favor. Gracias. Mi próximo paciente tuvo un contratiempo. ¿Le parece si vamos en este momento a ver a Liliana? Claro, con mucho gusto, doctora. Por favor, conmigo. Ah, sí. ¿Y lo puedo conservar? Sí, claro. Pues yo no me imaginé que me fueras a llamar tan pronto. ¿Qué noticia? ¿Por qué? Pues, la verdad no sé. Me cruzó por la mente que te ibas a olvidar de mí. ¿Tú eres de los que olvida rápido? No, 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 para nada. Pero bueno, lo importante es que estamos hablando. ¿Y para cuándo crees que te pueda ver? Eh, ay, no sé. Creo que, creo que nunca. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, es que mi tío me quiere mandar a vivir a Suiza. Por eso te llamé, para despedirme. Ay, pero ¿cómo es posible, lovely? ¿Cuándo te vas? Muy pronto. Tal vez mañana. No, 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 no juegues, por favor. Por lo menos déjame verte, aunque sea tantito para despedirme, ¿no? Y es más, si coincidimos, voy y te visito en Suiza. Ay, no sé, Camilo. La verdad yo veo difícil que mi tío me vaya a dar permiso. ¿Quieres que yo hable con Steve? No, no, no. No aceptaría. ¿Pero por qué? Ay, Camilo. Creo que hoy te puedo ver más tarde. Aunque sea solo un momento. ¿De verdad? Ay, sí. Pero solo una hora. Tú puedes esta noche, ¿eh? Pero por supuesto que sí. Tú dime a qué horas y dónde y ahí voy a estar su... ¿A qué? ¿Qué es eso tan grave que te dijo Flora? Florecita. Mira, te lo voy a contar, pero... Pero antes asegúrame una cosa, por favor. ¿Sí? ¿Qué? Es que por encima de todo vas a proteger a Flor. No, y es que Florecita me hizo jurarle que no le iba a decir nada a nadie, pero pues yo le dije que tú no tenías que saber. Pero saber qué, Erika, por favor, dímelo. Mira, mira, siéntate y dime una cosa. ¿Tú sabías o... o Damián te dijo? ¿Damián se ocultó el tiempo que estuvo desaparecido? ¿Qué? Dice que abajo de un puente obviamente ya no lo creí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Pues es que... Es que fue precisamente en el departamento de Vladimir Pineda. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué Florecita lo descubrió? ¿En el departamento de Vladimir? Pero ella cómo lo supo que... Pues mira, yo... Según lo que yo entendí es que el amigo de Damián la estuvo cortejando. ¿A Flor? Sí. No, hombre, es que él... No creo que sea el tipo de hombre que se fije en Florecita. ¿Entonces tú crees que está mintiendo? No. Nada, por supuesto que no, solo que... Yo no entiendo cómo puedes enterar de todo esto. Erika, ya por favor, mejor no hablemos de esto, ¿sí? Ok, sí, Fer. Quizá yo no debí de haberte dicho nada, perdóname. Ey, olvídelo. Olvídalo. Ok. Oye, ¿qué piensas de lo que pasó en la fiesta? Lo de... Tu noviazgo con Franco Salto. Bueno, pues es que no sé si sea noviazgo o qué. Yo lo... Lo cierto es que anoche me dejó muy entusiasmada. Ay, ¿y tú qué crees? La verdad es que... Te entusiasmo es muy rápido con Franco o con quien sea, siempre, ¿no? No sé, ya sé. Yo te recomiendo que tengas más cuidado. Sí, sí, yo siempre... Gracias.